El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que el próximo 8 de febrero será aprobado el plan de pacificación del territorio en el país. Durante el acto de transmisión de mando de la Guardia de Honor Presidencial, el primer mandatario nacional reiteró que el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, se encargará del plan de pacificación de territorios de paz para Venezuela. Compañeros, Rodríguez Torres, siga firme, ese es el rumbo, y el 8 de febrero vamos a aprobar el plan de pacificación de territorio. Ese es el camino, compatriota, la unión nacional para construir la paz, el respeto a la vida, la pacificación definitiva de Venezuela. Yo llamo a la unión nacional para la paz. El jefe de Estado designó al general de brigada, Manuel Gregorio Bernal Martínez, como nuevo director del SEBIN, en sustitución del actual ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Por otra parte, nombró al general de brigada, Jesús Rafael Salazar Velásquez, como nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial.